¡Aquí está, papi! ¡Aquí va a ser el título! ¡No te vas a irlo! ¡En el título, mi ticolor! ¡Va a ir a papi, va a ir a! ¡Va a ir a papi, va a ir a papi! ¡Va a ir a papi! ¡Va a ir a papi! ¡Va a la papi! ¡Oiga, Pausto! ¡Va a ir a papi! ¡Va a ver lo que hace la amiga! ¡Y! ¡Fuera! ¡Y! ¡Fuera! ¡Oiga, mi amigo! La silla no está esperando Bueno, papi Dicen que usted es un hombre valiente Él dice que usted Él me dijo que los amigos de allá Dicen que usted es un hombre Que hace que las mujeres se quiten todo Que usted es un hombre de verdad Sexy, simpático y alegre Y post-poderoso ¡Vamos así! ¡Vamos! Palma, 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 palma! Y... No, hay dos contestaciones, ¿se queda o se enfoca? Se queda, se queda! Y... Se queda, se queda! Oiga papi, se queda. Saludos papi, estás ahí. Pero, pero este madre dice... Dice ese carajo, que usted... Que usted no tiene rice también. Usted no, papi. Usted le falta la chispa, le falta la alegría. Dice él que ya, que le va a mostrar la juventud, la energía, el vigor, el buen guineíto que come el madre. ¡Aquí está! ¡Pozo lo lanza, palma! ¡Así! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Señoras y señores, en este momento, le tenemos que decir... ¡Y... ¡Fuego! 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 ¿No es alguien que quiera retar al caballero? ¡Alguien! ¡El caballero! ¡El joven! Dice. Dice este joven que le va a enseñar a usted. Dicen que le va a enseñar. Que él es... Que él es el papi de las pasarelas. ¡Venga aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Él dice que él es el papi. Que él es el que tiene el sabor, el sentimiento. ¿Qué va a hacer que esta carajada se caiga? Yo... Ahora me dijo. Es que estos manos saben. Pues... No saben. ¡Aquí estoy yo! Papi, dé de campo porque... Papi... Después se enamora. Después se enamora. Ahora déjalo. ¡Vámonos! ¡Fuego! 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 Ok, ahora vamos a aplaudir por ellos, vamos a ver quién tiene más gente. Aplausos para mi amigo Sonrisas. Y aplausos por el cajillo Resortes. Bueno, vamos a entrar, no se van a inscritos, aplausos. Aplausos para el señor. Y aplausos para Resortes. Resortes, te espera la silla, hasta luego. Es fácil, ¿me entiendes? Vaya te siento que el viejito le metió una leña a tiada. Aquí está papá, esto es tuyo. Para que vayas allá al cesteo, Resortes, el cesteo. Marito lo está esperando, vaya a disfrutar. En mejor lugar, para que usted coma, para que usted disfrute, para que se ve con su familia, es el Resortes, el cesteo. La receta.